Música Aquí su amigo el Jera a la vez Y la FM Los invitamos a que visiten aquí el habanero Los mariscos más chingones por ahí De aquí del estado de Washington al norte de Tacoma Nosotros en lo personal aquí llegamos Y desayunamos hoy en la mañana Y estamos a punto de subir el escenario Y ahorita la gente ya está en putiza ahí con los corridos Pariente, y los invitamos por ahí Que sigan escuchando a mi compa El Pocho En lamáscredona.com El habanero de Ken Washington Uno de los mejores restaurantes sin mariscos Pierro pariente, queso Música 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 Ya empezamos el destrampe Y esto va a amanecer Hay veces me desconozco Cuando agarro nueva plebe La vida voy a vivir Música De lo que pueda ofrecerme Música Música Esto de las desveladas Ya se me ha hecho rutina Música Al cabo yo dormiré De más en la otra vida Y al gusto le voy a dar Música Música Lo que me resta de vida Música A mi me gustan corridos Que hablen de mi realidad De borracho tengo el vicio De mujeres mucho más Ay que bonita es la vida De borracho y se mental Música Música Muchas critican de mi Por infiel y ojo alegre Música Música Pues nada yo puedo hacer Ellas saben lo que quieren Si una se aleja de mi Música Música La otra llega sonriente Música Música Vamos a vivir la vida Y hay que vivir el presente Música Música Disfrutaré sus placeres Y así feliz yo me iré Música 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 Cuando me llegue la muerte Música Música A mi me gustan corridos Y hablen de mi realidad De borracho tengo el vicio De mujeres mucho más Ay que bonita es la vida De borracho y se mental Música 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 Música